Bogotá va con paso firme en la senda de la movilidad sostenible y la movilidad eléctrica. Nuestro sistema ya cuenta con la primera troncal eléctrica, que es Transmicable, que está movilizando 25 mil personas diariamente. Ya a la fecha se han movilizado 6 millones de viajes en Transmicable. Con esta nueva noticia de los 379 buses eléctricos que entran al sistema, pues vamos a garantizar también que se disminuyan las emisiones en los buses del sistema zonal. Y cuando llegue el metro, pues todo va a estar integrado, no solamente tarifariamente, sino desde el punto de vista operacional. Será un gran sistema de circulación en la ciudad que camina hacia la movilidad eléctrica.